¿Qué es conocer a un líder de opinión? Bueno, conocer a un líder de opinión es muy importante. Comenzar por sus intereses, comenzar por su historial, comenzar por su entorno, es lo que me ha dado ayuda para poder hacer un contacto efectivo. Luego de ello, el conocer sus intereses, podemos establecer actividades conjuntas en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo para ambas instituciones. Luego, el tener un contacto permanente, el poder estar afinados y poder estar entonados en las coordinaciones que hacemos entre nuestras instituciones. El tener a un líder de opinión informado y actualizado en cuanto a las actividades que realiza la Iglesia, por ejemplo, fomentar reuniones de mutuo beneficio para ambas instituciones.